El pueblo español tiene pasión oriental por contar cuentos. Es por todo extremo amante de lo maravilloso, reunidos en el atrio o en el umbral de la puerta de la casa en las noches de estigo o alrededor de las grandes y soberbias campanas de las chimeneas de las ventanas en el invierno. Escuchan con insalzable delicia las leyendas milagrosas de santo, los peligros y aventuras de viajeros y las semereas empresas de bandoleros y contrabandistas. El salvaje y solitario aspecto del país y la imperfecta difusión de la enseñanza, con la escasez de asuntos generales de conversación y la vida novelesca y aventurera de un país en los viajes, se hacen como en los tiempos definitivos y se produzca una fuente impresión ante lo extravagante e inverosímil. No hay en verdad ningún tema más persistente y popular que de los tesoros enterrados por los moros y que está tan arraigado en todas las comarcas. Atravesando asagrestes, sierras, teatros de antiguas acciones de guerra y hechos notables, se ven moriscas atalayas levantadas sobre peñascos dominando algún pueblecillo. Y si preguntáis a vuestro guerrero lo que allí pasó, dejaré en el acto de chupar su cigarrillo para contaros algún consejo de tesoros moriscos enterrados bajo sustimientos. Y no habrá ningún ruinoso alcázar en cualquier ciudad que no tenga una áurea tradición transmitida de generación en generación por la gente de la vecindad. Estas mismo, que la mayor parte de las ficciones populares tienen algún fundamento histórico, durante las guerras entre moros y cristianos que asolaron este país por espacios de algunos siglos, las ciudades y castillos estaban expuestas a cambiar repentinamente de dueño. Esos habitantes, mientras duraban los bloqueos y los asaltos, se veían precisados a esconder su dinero y sus relajas en las entrañas de la tierra, a ocultarlo en las bóvedas y pozos, tal como se hace hoy en día en los despóticos y bárbaros países de oriente. Cuando la expulsión de los moriscos, muchos de ellos escondieron también sus más preciosos objetos, creyendo que su destierro era solamente temporal y que ellos volverían a recuperar sus tesoros en el porvenir. Se ha descubierto, casualmente, algún que otro dinero, después de pasados algunos siglos, entre las ruinas de fortalezas y casas moriscas, habiendo bastado unos cuantos hechos aislados de esa clase para dar pie a un sinnúmero de narraciones fabulosas sobre tesoros ocultos. Las historias que de aquí brotan tienen generalmente a cierto tiste oriental y participan de esa mezcla de árabe y cristiano que parece característica en las cosas de España. Las riquezas escondidas han de estar casi siempre bajo una influencia mágica o guardada por encantamientos y talismanes, algunas veces defendidos por horribles monstruos o filos lagrones, o bien por moros encantados que se hayan maravillosamente vestidos con férreas armaduras y desnudas espadas, pero inmóviles como estatuas y haciendo una desvelada... Guardia durante muchos siglos La Alhambra, por sus especiales circunstancias históricas, es un rico manantial de aficiones populares de este género y han contribuido a aumentar las mil reliquias que se han desterrado de vez en cuando. Cierta vez se encontró un gran jarrón de barro que contenía monedas moriscas y el esqueleto de un gallo, lo cual, su unión de algunos inteligentes que lo vieron, debió ser enterrado vivo. Otra vez se descubrió otro jarrón que contenía un gran escarabajo de arcilla cocida cubierto con inscripciones y del cual se dijo que era un prodigioso amuleto de ocultas virtudes. De esta manera, los cerebros de la escualidad muchedumbre moradora de la Alhambra se dieron a tejer ilusiones con tal fecundidad que no hay salón, torre o bóveda en la vieja fortaleza que no se haya hecho el teatro de alguna tradición maravillosa. Gracias.